Háblame del mar, marinero Háblame del mar, marinero Háblame del mar, háblame del mar Háblame, háblame Dicen que hay toros azules en la primavera del mar Que el sol es el capodoral y las mantillas las nubes Que las mueve el temporal Dicen que hay toros azules en la primavera del mar Háblame del mar, marinero Dime si es verdad lo que dicen de él Desde mi ventana no puedo yo verlo Desde mi ventana el mar no se ve Háblame del mar, marinero Dime si es verdad lo que dicen de él Desde mi ventana no puedo yo verlo Desde mi ventana el mar no se ve Dime si es verdad lo que dicen de él Dime si es verdad lo que dicen de él Que le canten al pasar Dicen que el barco navega enamorado del mar Háblame del mar marinero Dime si es verdad lo que dicen de él Desde mi ventana no puedo lloverlo Desde mi ventana el mar no se ve Háblame del mar marinero Cuéntame que siente allí junto a él Desde mi ventana no puedo lloverlo Desde mi ventana el mar no se ve Háblame del mar marinero 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 Háblame del mar marinero